Una entrevista puede ser de lo más ameno, pero una simple pregunta puede caldear los ánimos de un entrevistado y encender de forma automática su enojo. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos las preguntas que enfurecieron a entrevistados. Ricardo Ford y la pregunta de Bremer. En el 2013 el comandante había sido invitado al programa de Mariana Fabiani, pero las cosas terminaron mal cuando Luis Bremer le consultó por una pelea con sus hermanos a causa de dinero. Me voy a preguntar porque hay una guerra familiar que confesó acerca de que los hermanos aparentemente, Ricardo, no te están dando plata y vos mandaste a auditar las cuentas de la empresa. No, no sé quién dijo esa pregunta. ¿Vos lo dijiste? No, yo no dije que no te dan plata. ¿Vos lo dijiste? No, no, que no me estén dando plata, no. Que yo mandé a auditar la fábrica para saber cómo está la situación y si me están dando lo que me corresponde, que me estén dando. ¿O sea que te están dando menos o vos te confiás de que estás recortando? No, no lo sé. Hasta que no esté la auditoría completa no sé si me están dando lo que me corresponde. Los jacks se están vendiendo a los locos y le decían que no se vendió hasta hace años. No te preocupes Luisito que plata tengo, no me voy a quedar. Pero si es tu preocupación, olvidate, no te preocupes. Porque si tiene tanta plata para pagar un auto, como le regaló a Johnny, no tiene plata para pagar un embargo a un ex empleado que ahora está trabando una multa diaria con la empresa de su familia. No sé a quién te referís. A Javier Peloni, ¿no lo conoces? No sé quién es. ¿Cómo no? Hablándolo con mis abogados, yo no sé quién es. Pero si es una condena, no es una demanda ni una denuncia, es una condena efectiva ya. Bueno, eso lo estarán hablando mis abogados, solamente no sé cuál será la situación de este chico y por qué me hizo juicio. Pero estás embargado, eso sí, lo sabés. ¿Te lo comunicaron? ¿Cómo embargado? No puedes usar las tarjetas que estás embargado. No, es mentira. Ah, ¿no te lo comunicaron? No puedes usar las tarjetas. No, claro, tal vez no puedes usar las tarjetas. Pero si acaba de pagar con tarjetas antes de hacer mi hijo. ¿Cómo? Yo tengo que... No está embargado, dicen. Le acabo de comprar un auto a Johnny, ¿te compró el auto recién? ¿Recién? ¡Recién! ¡Recién! Ahí está. ¿Pero por qué no compró uno a mí? Así que... Así que Luisito, Luisito, tú ganas que yo me quede pobre o tu amiguito que te verás. No, para nada. Tu amiguito que seguramente debe ser amiguito tuyo. No se preocupe que eso no va a pasar nunca. Me cruzo a cámara. Luego del cruce, el chocolatero siguió pegándole al panelista y llegó a tildarlo de resentido. No, ¿sabes lo que pasa? Haber esperado tanto tiempo. Porque yo entiendo por lo que está pasando. Pero para ser atacado por un resentido como este tipo realmente me da mucha bronca. Porque yo vine acá a divertirme y no ser atacado por un idiota. No, no. Así te digo idiota. Con todas las palabras. Con todas las palabras te lo digo. Así que sí me juicio si querés. Pero vamos a divertirnos y a pasar la vida. No, no, no. Era hacerte pasar un mal momento. Pero bueno... Al pedo, al pedo. Pero te pregunto. Es que al pedo, hay que preguntar que se pueden hacer y hay cosas que se pueden hablar. Dicen no y listo. Está bien, pero no es la intención de él. Joaquín Furriel y la fama de mujeriego de Cabré. Hace ocho años una entrevista radial terminó en escándalo cuando el conductor del ciclo, Fabricio López, le preguntó a Joaquín Furriel acerca de su opinión sobre Nicolás Cabré y su relación con las mujeres. ¿Es a Nicolás Cabré? Sí. O sea, lo conocés, digamos. No lo conozco. No trabajé con Nicolás. Ah. ¿Por qué? ¿Por? No, porque el tipo siempre está con diferentes chicas. Yo le digo, viste que él no se lleva muy bien con la prensa. Perdóname, me parece pelot*** la pregunta que me hace. Sencillo te digo, porque... Sí. ¿Qué me llamas? ¿Me pongo a hablar de si Nicolás Cabré es mujeriego? Es de un nivel bajísimo esta entrevista. Sí, no. Con todo respeto te lo digo, pero no hay otra manera. A un comentario tan fuera de lugar, puedo contestarte fuera de lugar. No, o sea... Si lo conocés con Nicolás Cabré, tú me querés que te diga si es mujeriego o no. Es insólito. Sí. Primero, si me vas a entrevistar, podrías saber si alguna vez trabajé con Nicolás Cabré. Si te interesa un poco hablar de mi trabajo. De lo que no te interesa, pues no sabés que yo con Nicolás Cabré no trabajé nunca. No, pero... Y ahora me preguntás, querés llevar la nota, se riego a decirte que no me interesa hablar de mi vida privada y querés que me ponga a hablar de la vida privada encima de otra persona, de un colega. Es insólito. Está bien. Sí, bueno, pero está bien que te... No, pero te lo hacen mal al periodismo del espectáculo, por eso te lo digo. No, pero está bien, lo que... Pero está bien que te... Estamos, no, no hablamos... Hablamos tres segundos de mi programa. Sí. Y nada más. Pero está bien, está bien que te... ¿De qué? ¿Qué que nos va a ver, Nicolás Cabré? No, no, pero está bien que te enojes. Está bien que te enojes porque... No, no me enojo, no me enojo, no estoy enojado. Te estoy poniendo las cosas en el lugar que tienen que estar, conmigo. Pero hablamos, creo que 20 minutos venimos hablando de vos. Si me enojo, no te he formado un loco, pero estoy re tranquilo. Pero escuchá... Te pongo las cosas en el lugar que tienen que estar. Está bien, pero venimos a... ¿Qué me importa a mí la vida de Nicolás Cabré? Está bien, se ve que no te gusta Nicolás Cabré porque te enojó mucho la pregunta. No, 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 no me gusta a vos. ¿Cómo me preguntás? Nicolás Cabré me cae fenómeno, es un actor bárbaro, me hace reír muchísimo. Pero, ¿qué me importa a mí la pregunta que me haces vos? ¿Qué tiene que decir Nicolás Cabré? Está bien, sí. Yo porque... Haceme una pregunta, Nicolás Cabré. A ver, hacía una. No, mirá, yo te digo, mirá, yo te digo, mirá. Cuando te dije que a mí me sorprendían dos cosas de los actores, una era que... No, no, empezaste diciéndome, ¿tu cosa de Nicolás Cabré? No, nunca trabajé con él. Y me dijiste, no, porque viste que estás con muchas chicas, seguí la pregunta. A ver, ¿a dónde iban? Eso, ¿qué le ven las chicas del ambiente a Nicolás Cabré? Eso quiero saber. ¿Vos qué sos? Porque vos también me dijiste en un momento... No, no, pero esperá. Joaquín. Pero, Joaquín, escuchá. Pero escuchá una cosa, Joaquín. Pero, Joaquín, Joaquín, escuchá una cosa. Pero escuchá una cosa. Vos me dijiste, creí que me ibas a preguntar antes si levantamos minas. Tengo muchas cosas más importantes. No tengo que promocionar mi trabajo para poderme hablar de quién es una mujer de San Nicolás Cabré. Lo lamento, Fabricio. No, pero escuchá, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Pero escuchá esto. La pregunta por Lolo a Miranda. Cinco años atrás, el ex guitarrista de Miranda, Leandro Fuentes, confesó en una entrevista que su etapa en el grupo fue un infierno. La notera de Infama le preguntó a los cantantes de la banda sobre su parecer respecto a estos dichos, pero decidieron no responder y se retiraron de la nota. No es la primera vez que están en Mar del Plata, ya han hecho muchas temporadas. ¿Cuántos años ya? Hace 18 años tocamos juntos ya y hemos venido a Mar del Plata desde los inicios de nuestra carrera. ¿Qué se siente que la gente lo siga eligiendo, que lo siga a todos lados? Bueno, a Cámara del Plata, porque no solamente están los muratenses, también está el turismo, por supuesto. Se siente muy bien. Yo me siento re bien. Estoy re contenta de poder seguir haciendo lo que más me gusta y que me gustaba hacer cuando era chiquita. Es mi sueño, lo estoy viviendo. Y nada más y nada menos que junto a mis mejores amigos. Y me re divierto y me la paso bien. Y agradezco a los fans y a la vida. Y como decían, una banda que tiene muchos años, que también tuvo modificaciones, hay integrantes que ya no están más. Y de hecho, en este programa, uno de ellos, Lolo, dijo que ustedes lo habían dejado en la calle sin trabajo. Bueno, nos dejaron, no quisieron responder, se fueron. Nicolás Cabré y las preguntas odiosas. Es sabido que el actor tiene muy pocas pulgas a la hora de dar notas. Por eso, cuando un cronista le hizo una pregunta sobre su relación con Gonzalo Heredia, decidió levantar la entrevista en el momento y retirarse. A veces los actores marcan una diferencia entre unitario y telenovela. ¿Para vos es lo mismo? ¿Priorizás una sobre otra? ¿Qué sentís? No, hoy por hoy ya no creo que exista tanta diferencia. Sí, tiene la diferencia lógica que son del tiempo. Hablando de reencontrarte con nuevos compañeros, la pregunta de rigor es con Heredia, con quien se dijo que terminó todo mal, que hacía las trompadas. No, grabamos súper bien, la verdad que es una pregunta odiosa, venías bien. Pero no, la verdad que grabamos súper bien. Que los medios reproduzcan eso. Que quieran hablar de no sé ni cosa. Prensa del corazón somos también. Actualmente, ¿estás con alguien? Se te vinculó a Ailén Bechara. Ailén Bechara como posible pareja. ¿La conoces, Ailén? ¿Qué significa eso? No saliste con ella. Nico, Nico, Nico. Estamos hablando con la China Suárez, ¿cómo está la relación? Era solo esa pregunta que nos dejaron sin poder preguntar. Nico, hasta que empiece vivo, ¿la relación con la China, cómo está? Nico, cortito. Nico no nos quiere contestar. Mau, Ricky y el incidente del aeropuerto. Hace un año, los hermanos reaccionaron con fuerza en una entrevista con Lam, luego de que el cronista le preguntara por el enojo de Ricardo Montaner al ser abordado por un colega suyo a la hora de arribar Ezeiza. ¿Vas a ser mamá? Renata, ¿la familia? ¿Quién? ¿Y este es fijo? ¿Y la familia de ella? ¿Y la familia de ella? Dejaste de tener un yerno para adoptar un hijo, vi eso, porque es tan bueno tu yerno Camilo, que lo adoptaste como hijo, te vi eso contestar a tus seguidores. Sí. Tan enamorado. Que sí, es tremendo este momento. ¿Te estoy molestando o no te quiero molestar? No, no me molesta. ¿Estás incómodo? Estoy muy incómodo. ¿No quiero generarte incomodidad para nada? Sí, es con la cámara prendida. ¿Qué hago? Apago la cámara y te pido... No sé, lo que diga tus reglas de educación. ¿En serio, Ricky? Bueno, toda la mes, Ricardo. Gracias, ¿eh? Se enojó un poquito Ricardo Montaner. Es un buen peleador. La última que les hago, el otro día Ricardo llegó a Ezeiza y lo vimos enojado en el aeropuerto. ¿Por qué? Ya está, ya está. Uy, justo tú preguntando la vaina, cabrón. ¿Sabes qué? ¿Será que nos ganamos el oro? Se le hace por eso. Eso está buenísimo, esa pregunta sería buena. El oro, mejor que la esa. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones.